Un motociclista perdió la vida en un accidente de tránsito registrado la tarde del martes anterior sobre la avenida Madero Poniente de Morelia. Fuentes allegadas al tema comentaron que el susodicho se estrelló contra la retaguardia de un vehículo de carga, el cual continuó su trayectoria. La identidad del ahora afinado es desconocida. Él era una persona joven, vestía pantalón negro, camisa color violeta a cuadros y usaba una mochila negra. Se apreció que la moto del mencionado hombre es de la marca Typhoon Pulsar 250 color negro, con matrícula 18PJE. El percance fue reportado al número de emergencias 911. Rápidamente policías y paramédicos llegaron al sitio y confirmaron el deceso del afectado, entonces pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado. Los especialistas de la Unión de Atención Inmediata se encargaron de las averiguaciones respectivas y trasladaron el cadáver al amor que para la práctica de la necropsia de rigor, informó Párez 113, Luz Más Cervantes.